Esta obra es el claro ejemplo de cómo la coordinación de los tres niveles de gobierno se puede dar para el beneficio de la comunidad. El señor gobernador, el señor gobernador, el señor gobernador, que esta inversión se llevara, el presidente municipal quiso invertir en esta obra y la federación lo apoyó para poder tener esta obra determinada en su total rehabilitación. Los cientos de obras y miles de acciones hablan más que nuestras palabras. Hemos buscado con el gobernador del estado sentar las bases de una renovada y dinámica gran capital del estado. Quiero refrendar mi compromiso de trabajo con todos ustedes y con el presidente municipal. Compromiso que no queda solo en palabras, sino en los más de 1.800 millones de pesos que este 2011 estamos invirtiendo como gobierno del estado en el municipio de Cérez.